Identidad, un programa de la Universidad San Gregorio de Porto Viejo, mediante la cual cada una de las carreras que la Universidad San Gregorio de Porto Viejo oferta a la comunidad manavita, prepara su programa y vincula a la sociedad con sus actividades académicas, sus logros, sus resultados. Es por ello que en esta oportunidad la carrera de finanzas busca precisamente también exteriorizar el desarrollo económico, las finanzas en el desarrollo empresarial. Así es el título de este programa y para aquello hemos invitado en este programa a dos personas. En los dos primeros segmentos nos acompañará una empresaria y al igual en los dos últimos restantes también. Pero lo importante es que vamos a hablar sobre las finanzas y cómo puede servir aquello para que una empresa, un negocio, pueda ser exitosa durante el desarrollo de cada una de sus actividades en el tiempo y pueda pervivir fundamentalmente. Nuestra primera invitada, la ingeniera Rosa Marina Sedeño Sedeño. Ella es ingeniera civil, es nativa del cantón Santana de la provincia de Manaví y su empresa es muy conocida en Porto Viejo y también en el Ecuador. Todo en papelería se llama o se denomina su empresa y por ello queremos darle la bienvenida a la ingeniera Rosa Marina para que nos indique cómo nació esta empresa suya, su actividad de ingeniera civil a empresaria en una rama posiblemente distinta a la que comúnmente se puede entender. Así que, pues, quisiéramos conocer realmente esta actividad suya en la empresa. Mire, realmente esto nació, yo emigré de Santana a Porto Viejo a estudiar una carrera que realmente nos opiniera trabajar, estudiar y practicar el deporte. Eran tres cosas que tenían que acomplarse a lo que yo aspiraba. Yo estaba, principalmente en esa época, estaba muy activa en el deporte. ¿Usted era deportista? Claro, sí, era activa en el boli, en el atletismo y boli, boli y atletismo. Y no quería despegarme principalmente del deporte. Para mí, en el pasatiempo favorito, admiro mucho y siempre estoy relacionado con el campo deportivo. Y quizás por ahí nació quizás esto. Y tuve la oportunidad de trabajar en el campo de la construcción. Por eso decidí estudiar ingeniería civil. Mi inspiración era siempre estudiar ingeniera comercial. Pero las situaciones en el momento me empujaron... Y tal vez esa actividad de ingeniería comercial estuviera más vinculada a la actividad que desarrolla. Exactamente, sí. Pero bueno, en transcurso del tiempo ya estaba a punto de egresar. Siempre estuve trabajando en el campo de la construcción. Y cuando estaba en una de las construcciones, ya al terminar el último año de la universidad, cuando hubo un pequeño inconveniente con dicho trabajo. Y mi hermana ya había empezado. Ya había llegado en el año 1993 en Guayaquil con la papelería llamada Todo en Papelería. O sea, el nombre de Todo en Papelería nace... En Papelería nació en la ciudad de Guayaquil. Correcto. Mi hermana también es Santana, pero por cuestiones de trabajo y todo... Entonces, la idea original de la empresa y de su nombre es prácticamente de su hermana. De mi hermana. ¿Y su hermana qué actividad comercial tiene? Ella es... O actividad profesional. En la parte comercial. Ah. Es ingresada, sí, en ingeniería comercial. Y eso fue en el año 1993. Y ya en el 94 yo estaba a punto de ingresar. Hubo este problema económico. De verdad, realmente me decepcioné. Porque realmente tanto trabajar y para todos los que trabajábamos ahí fue un fracaso económico. Todo lo adquirido durante tanto tiempo trabajando. Casi lo invertí ahí. Y se perdió. Y entonces nació y yo dije no. A mí siempre me gusta pensar en el... Principalmente el ser humano debe ser responsable. Y respetuoso. Y dentro del campo me empecé a decepcionar en esa parte. Y te dije no. En el campo de la construcción, diríamos, ¿no? De la construcción. Entonces empecé y dije no. Mi hermana me dijo, no, yo voy a empezar a trabajar, a levantar yo mismo mi propia empresa. Gracias. Gracias. CC por Antarctica Films Argentina